GH Mauro se corta al romperse un plato, se preocupa, hay mucho sangrado, hay mucha, 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 mucha sangre y lo tienen que atender, si, hoy en la gara tenía la mano vendada, lo atendió la misma gente que atienda Furia, si, Gran Hermano tiene ahí una ambulancia siempre en la puerta para lo que es GH y para lo que es el canal, hay todo un sistema para todo el canal, así que automáticamente se se fue al confesionario y allí entró la médica y le hizo un... ¿cómo se llama? ¿un torniquete? no, ¿cómo se llama? no boludo a ver y yo estoy por decir es un reverendo boludo pero me puede pasar a mí me puede pasar a mí, pero bueno pobre, pasa, pasa, pasa pero es un boludo, chico, no ¿cómo se te puede caer un plato así, Mauro? ¿en qué estabas pensando, Mauro? no boludo un mendaje, un mendaje, claro, un mendaje gracias no boludo buen día ¿se cortó, Mauro? ¿eh? ¿se cortó, Mauro? sí, se cortó pobre, yo ni lo vi holi Virginia dice buen día a todos Mauro se cortó, yo ni lo llegué a ver pero se cortó, encima estaba solo Mauro ahí re profundo, veo el corte ahí está, entonces así se cortó a Mauro, pobre no boludo esto se le suma ayer a la información de que el manzana estaba con presión baja de que el manzana estaba con presión con presión baja y que y que confirmó ayer que no sabía nadie esto que que como es que había salido y que le habían tomado la presión ¿sí? así que lo ayer ayer manzana le confirmó a Zoe también que estaba mal el manzanita y salió vamos a ver un poquito la casa en vivo que obviamente empezamos hablando de eso en resumen es jueves jueves 18 de quién es el cumpleaños de la cotita cotita le vamos a cantar el feliz cumpleaños vamos a ver que suple la vela vamos vamos a ver cómo le están cantando el feliz cumpleaños a Coti por favor a ver Coti por favor de la cotita le vamos a cantar Gracias por ver el video.